Con el objetivo de agilizar y descongestionar el consulado chileno en Tacna, donde ahora hay unos 500 venezolanos esperando tramitar sus visas, el gobierno de nuestro país anunció que se instalará un centro de procesamientos de visados, pero en Lima. Los detalles se los tiene a esta hora Nathalie Catalana. Nathalie, buenas tardes. Buenas tardes, Nathalie. Claro, esta es una decisión que se tomó luego de firmar un acuerdo, un memorándum de entendimiento en una reunión que se realizó ayer en el Palacio de la Moneda con la presencia del vicepresidente Andrés Chadwick, del ministro del Interior subrogante Rodrigo Villa y también del ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Rivera. En esta reunión estuvo presente la Organización Internacional de Migrantes de Migraciones y de la ONU también estuvieron presentes y firmaron este memorándum que busca, como tú decías, dar una solución a los cientos de migrantes que están intentando ingresar de manera regular a nuestro país y que ha ocasionado que más de 500 personas, hoy cerca de 600 personas en Tacna, se encuentren esperando a las afueras del consulado chileno. Este acuerdo tiene dos aristas bastante importantes. Una de ellas busca que hasta el 16 de agosto el consulado chileno en Tacna va a seguir recibiendo postulaciones que se generan de manera online. Es un formulario web que llenan los postulantes a estas visas y que van a estar recibiendo solamente hasta el 16 de agosto. Aquellos que alcancen a inscribirse hasta esta fecha van a ser atendidos en el consulado de Tacna, van a ser llamados de manera correlativa según el orden en que se hayan inscrito, pero a partir del 17 de agosto quienes quieran solicitar una visa para ingresar a nuestro país van a tener que realizarlo a través del consulado en Lima, en la capital peruana. Esta es quizás una de las informaciones más importantes que tienen que ver con este acuerdo, pero la segunda arista tiene que ver con la creación de un centro de atención de visados que va a tener a cargo la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y que va a trabajar en paralelo con el consulado chileno en Lima. Este centro de atención de visados se va a preocupar del procesamiento de la documentación de las visas, sobre todo en los casos de menores de 9 años. Recordemos que en Venezuela para menores de 9 años los niños no tienen pasaporte, tienen solamente su partida de nacimiento, lo que al llegar a Perú para tratar de tramitar una visa para ingresar a nuestro país, hace bastante difícil poder identificar y corroborar la identidad de ese menor. Es por eso que principalmente por la preocupación de la exposición al tráfico de personas, a personas que intentan incluso ingresar gente de manera irregular por pasos no habilitados a nuestro país, es que el gobierno ha firmado entonces este acuerdo con la OIM y con la ONU, que busca entonces procesar estos documentos, ayudar a aquellas personas que están solicitando estas visas y que les faltan algún tipo de documentación. Entonces este departamento de procesamiento de visados va a trabajar en paralelo con el consulado para gestionar todos los documentos de personas que estén pendientes. Sobre este acuerdo firmado para el trabajo en conjunto entre el gobierno y la OIM, el representante de la Organización Internacional de Migraciones se refirió dando su parecer a una buena iniciativa frente a este acuerdo. Pasemos a revisar. Vemos muy oportuno la suscripción de este documento que nos compromete a hacer esfuerzos importantes en lo que se trata en este momento de una crisis sin precedentes, una crisis de migrantes y de refugiados que afecta a toda la región. Estamos trabajando en una solución de la cual ya hay antecedentes, una solución humanitaria que permita a los venezolanos y venezolanas tener acceso a visados, tener acceso a reunificación familiar. Es una muy buena solución para el país, para el gobierno de Chile, en sus esfuerzos de una migración segura, ordenada, regular, pero muy especialmente porque es otra forma de asegurar el cumplimiento de derechos humanos. Esto ayuda especialmente a las personas, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños, los menores que en este momento están buscando ingresar al país y es que están con serias dificultades para obtener la documentación regular que permita ese ingreso. Un acuerdo de trabajo conjunto, entonces, que busca dar solución y que va a movilizar todas las trámites que se están realizando en este momento en el consulado de Tacna y se va a realizar ahora en Lima, entonces, a partir del 17 de agosto. Reiterando un poco lo que habíamos dicho anteriormente, las personas que hayan realizado su postulación hasta el 16 de agosto en el consulado de Tacna van a seguir tramitando su visa en ese consulado y van a ser llamados según el orden de inscripción que hayan tenido, pero quienes no lo hayan realizado y lo hagan después del 17 de agosto van a tener que hacer el trámite a través de Lima con la asistencia de este centro de procesamiento de visas. Sobre eso también habló, por supuesto, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Que nuestro consulado en Tacna seguirá recibiendo inscripciones online hasta el día 16 de agosto, a partir de lo cual toda nueva postulación a visas tendrá que hacerse a través de nuestro consulado en Lima con el objeto de que, ante la falta de documentación, pueda este centro de tratamiento de visas, también ubicado en Lima, colaborar con lo mismo, para que finalmente sea el gobierno de Chile quien decida quién califica o no para el ingreso al país. Una medida que ha sido celebrada, que ha sido bien tomada por parte de la comunidad venezolana en Chile. De hecho, a través de su Twitter, la representante diplomática del presidente encargado, Juan Guaidó, celebró esta decisión indicando que esto permite también acceder de manera regular a todos los documentos que pide nuestro país para otorgar las visas a los migrantes venezolanos que quieran acceder y que también busca este centro de procesamiento dar beneficios a quienes buscan reunificación familiar, otorgar de esta manera un lugar que les puedan ayudar a obtener la documentación que tienen pendiente para poder acceder a una visa y poder ingresar de manera regular a Chile y juntarse con sus familias y sus familiares que los esperan acá. Recordemos que en Chile hay cerca de 400.000 venezolanos que representan el 2,1% de la población total. Así que reiterar simplemente la información que hasta el 16 de agosto en Tacna se van a estar recibiendo de manera online las postulaciones, pero para quienes quieran realizar este trámite a partir del 17 de agosto, solamente podrán realizarlo en el consulado chileno en Lima con este centro de procesamiento que va a estar trabajando de manera paralela con Chile por parte de la OIM y de la ONU. Perfecto, Nati. Muchas gracias. Buenas tardes.